Arriba DJ Arriba DJ arriba DJ arriba DJ Trip șcapul económico dzieño rame ickt an bol o is Yucanita gayani, yambangani usana Wargi mamma wasayma, niktay niktay rinkani Duma wargi wasayma, atawara markasha Duma wargi wasayma, niktay rinkani Yucanita gayani, yukawargi mamma wasayma Burla yang tak muli Yucanita gayani, yukawargi mamma wasayma Burla yang tak muli Burla yang tak muli Burla yang tak muli y 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